Con Super Astro, sé lo que siempre soñaste ser. Apuéstale a tu signo zodiacal y forma parte de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Hay 9.30 de dorado tarde para hoy jueves 19 de octubre. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea CA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización de poner en funcionamiento las baloteras. Más de 1.718 millones de pesos pueden ser tuyos jugando hoy el combo millonario de Paga Todo. Participa por ese gran acumulado jugando Paga Millonario en Bogotá y Cundinamarca y además recuerda que puedes jugar Dorado Noche todos los días. Atención al resultado. 2, 5, 2, 7. Vamos a verificar el resultado ganador. 2, 5, 2, 7. 25, 27. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y recuerda que... Consulta más resultados y los secos de las loterías en elresultado.com.co No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.